Si pa' eso como Si pa' eso como Si pa' eso como Esa es una luna Oye, se lleva más harto No hay que ir Si pa' eso como Ay, es que dime tuve Si pa' eso como Ay, es que dímelo Al so como Dime lo que más gusta Tener y vital Si pa' eso como Pa' 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 po Esa buenos diga Que tú pa' el pal Si pa' eso como Ay, de que no Ya no pareces Que tú fuiste roto Pa' eso como Ay, pero que me diga Ay, nadie te puede Pasar el pal So como Esa melodía, pa' po Que tú fuiste roto